Hoy la mujer que yo quiero se casa con otro Ya van llegando a la iglesia, camino al altar La estoy mirando de lejos, volviéndome loco Viendo poco a poco, mi suerte a acabar Ya el hombre aquel que la tiene, le ha puesto el anillo Él derrumbó mi castillo, mi sueño de amar Ya se la lleva a su nido, deseando tenerla Pena, que pena perderla, la voy a extrañar Y que viva la novia mi amor, que Dios te proteja Que todo en la vida te vaya bonito y que seas muy feliz Que viva la novia mi amor, que yo no te olvido Será mi castigo el quererte y perderte y hoy vivir sin ti Ya se perdió en la distancia Y todo es tristeza No queda nadie en la iglesia, ya todo se va Voy a seguir mi camino, volver a la casa Y al cerrar la puerta, ponerme a llorar Ya el hombre aquel que la tiene, le ha puesto el anillo Él derrumbó mi castillo, mi sueño de amar Ya se la lleva a su nido, deseando tenerla Pena, que pena perderla, la voy a extrañar Y que viva la novia mi amor, que Dios te proteja Que todo en la vida te vaya bonito y que seas muy feliz Que viva la novia mi amor, que yo no te olvido Será mi castigo el quererte y perderte y hoy vivir sin ti Y que viva la novia mi amor, que Dios te proteja Que todo en la vida te vaya bonito y que seas muy feliz Que viva la novia mi amor, que yo no te olvido Será mi castigo quererte y perderte y hoy vivir sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!